Farmacia Cuarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuarasa, con la atención y amabilidad de siempre. Hoy 5 de junio, como todos los años, se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, y es una fecha que ya está instaurada desde hace muchos años. Y el objetivo es sumar a esto de generar conciencia sobre la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente. Nosotros desde el CICAC, desde esta asociación civil que está integrada por 21 empresas de Campana y Zárate, trabajamos a lo largo de todo el año en pos de esto que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Por un lado, en la parte técnica, aportando información sobre lo que tiene que ver con la calidad de aire de la zona, calidad de agua. Y después, por otro lado, con la generación de conciencia en el trabajo que venimos desarrollando ya desde hace mucha cantidad de años en lo que tiene que ver con educación ambiental en los colegios de las comunidades de Campana y Zárate. Por ahí una vez quisiera abarcar más cantidad, pero bueno, lamentablemente a veces no llegamos a todas las escuelas, pero sí es verdad lo que vos estás planteando con respecto a las inquietudes y que la temática ambiental ya está más que instalada en la comunidad, en las diferentes edades. Bueno, ni que hablar con los más chicos, ¿no? Mirá, nosotros venimos con nuestro programa de charlas, este año vamos a superar a los 10.000 chicos capacitados. Y ya van nueve años que estamos trabajando en las escuelas. Y se va notando el conocimiento de los chicos. Y la importancia que esto tiene también como agentes multiplicadores, que son los chicos, ¿no? Porque uno va y capacita, pero ellos transfieren eso entre sus amigos, entre su familia. Lo que nosotros planteamos como institución justamente tiene que ver con esto de generar la generación de responsabilidades. Siempre decimos que en los temas ambientales parecen que las responsabilidades fueran de carácter transitivo. Es raro encontrar a alguien que se haga cargo de sus responsabilidades. Siempre hay otro que tiene una responsabilidad mayor y tendemos a transferir en el de arriba. Yo creo que si cada uno en el lugar que le toca ocupar en la comunidad le da relevancia a la importancia que el tema ambiental tiene, sin duda vamos a llegar a un resultado positivo. El industrial, desde la labor que realiza cada día y cada uno de nosotros en nuestras casas, en cosas de la vida cotidiana. En el rol que nos toca ocupar en la sociedad, la temática ambiental está involucrada. Y eso de ser ciudadanos responsables, incorporar a la ciudadanía responsable del cuidado del medio ambiente, yo creo que va a repercutir inevitablemente en tener un medio ambiente mejor a futuro.